Como la quería ver, con la playera mexicana justo en el pecho. Ella es Yesenia La Niña Gómez, la de Cancún, Quintana Roo. Como bien dijo Sajita, campeona del mundo en la división de peso Minimosca, con cuatro defensas, levantando el puño. Como entra el cuadrilátero, quiere salir. Ha estado calladita y ha dicho que en el cuadrilátero la campeona habla. Ella es una de las mejores boxeadoras, orgullosamente quintanarrense, orgullosamente mexicana. Una de las figuras que han estado a través del deporte solo mujeres y que ha sido premiada ya en múltiples ocasiones por los mensajes que ha lanzado de alguna manera. Y también, por supuesto, qué mejor mensaje que la carrera que ha llevado cuando nos vamos aquí al anuncio oficial. Queda en su micrófono y no se pone nervioso, ni se pone a regañar a nadie, ¿no? Él solito. Creo que va a bajar por unas pilas o algo así. No, eso ya es tener muchas tablas, como dicen por ahí. Ladies and gentlemen, good evening and welcome. Y a todos mis amigos aquí en Oasis Arena en Cancún, Quintana Roo, México. Bienvenidos aficionados al box. Tenemos una gran noche del boxeo. Bueno, fans, we have a big night of action coming your way. Una promoción de Cancún Boxing de Pepe Gómez en asociación con promociones del pueblo y Boxing Time. Patrocinadores, asociación de hoteles de Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Riviera Maya. All right, fans, here we go. Ahora tenemos un combate en pesos mini mosca. All right, fans, here we go. Eight rounds of boxing, light fly, weights in the ring. Bien amigos, ocho asaltos en pesos mini mosca. Introducing to you first on my right, fighting out of the red corner, wearing white trunks with pink trim, presentando la esquina roja. Destido en calzoncillo blanco con franja rosa, pesando cuarenta y nueve punto cinco kilogramos. With a record of six wins, seven losses. She has one win coming by way of knockout. Su record profesional, seis victorias y siete derrotas con una ganada por la via del knockout del Estado de México. Aquí está Itzayana, la Diva Cruz. And her opponent across the ring, fighting out of the blue corner, this eight round attraction, wearing silver trunks with black trim. Y su oponente en la esquina azul, vestido en colores, plata con negro, pesando cincuenta punto siete kilogramos. As the WBC light flyweight champion of the world, her record stands at 18 wins, five losses and three draws, with six wins coming by way of knockout. Tiene un record de dieciocho victorias, cinco derrotas y tres empates, con seis ganadas por la via del knockout de Cancún, Quintana Roo, México. Aquí está la campeona mundial femenil, CMB Peso, Mini Mosca, Yesenia La Niña Gómez. Y aquí está el referí Javier Espinosa. ¡Frente! Ya saben, hagan una pelea limpia y apliquen el reglamento. Escuchen mis indicaciones cuando yo intervenga. Choquen sus guantes y que ganen de mejor. ¡Frente! Iguales las condiciones. Ahí está el teleo de Tep. Uno sesenta para Itzayana, uno sesenta y dos para la niña Gómez. Dieciocho peleas, cinco derrotas, tres empates, seis por el knockout. La niña seis ganadas, siete derrotas, cero empates, un knockout. El alcance es un poquitito mayor para la mexiquense. Así que se antoja un buen tiro que en este momento empieza a pepearse en la narración. Suena la campana, la niña Gómez, la campeona del mundo. Hoy no expone el título, ocho asaltos, división peso, Mini Mosca. En la esquina azul, la de Cancún, Quintana Roo. La campeona, dieciocho peleas ganadas, cinco perdidas, tres empates, seis knockouts. Enfrentando a la diva Cruz, a Itzayana, la del Estado de México. Siete perdidas, una pelea ganada por knockouts. Veintisiete años de edad enfrentando a la campeona. Que abre las hostilidades, suelta la mano izquierda, se lleva a la derecha también. Se mueve Itzayana. Dice que va a ser hoy un hueso duro de Roer, pero Yesenia ha aguantado de todo. La diva, calzoncillo blanco, pantaloneta con vivos en rosa. La campeona, abre Yesenia que viene hoy con un short corto, plateado, con vivos en negro. Y suelta las manos la campeona, va por ella, tratando de acorralarla. Y mete la izquierda, largo volado, entra a la cara de la diva. Yesenia, tranquila como siempre, con el rostro siempre observando. Va al centro del cuadrilátero la campeona. La diva, presume buena esgrima, hace ver en balde, en blanco los golpes de la diva. Que hoy trae reflectores por pelear precisamente con la campeona del mundo. Se mueve bien, se quitó el golpe, se quitó la izquierda. ¡Ah, qué buena! Se llevó allí el voladito. Y después el upper de izquierda de la campeona. Yesenia, enseñando las tablas, enseñando la maestría. Yesenia, con buen esgrima. También la diva, ya le pusieron rojo el pómulo con ese impacto con la izquierda por parte de Yesenia. Guardia arriba, aquí le martilló cortito la barbilla. Presume la derecha la campeona del mundo. Le metió las manos en el primer asalto. Ahí con esos largos brazos, otra vez le martilla la mandíbula a la diva. ¡Vaya manera de meter las manos de Yesenia! Ella es la campeona y lo firma así, con estos dos buenos golpes a la derecha. Aquí tiene usted el rostro firme, sereno de la campeona del mundo. Yesenia Gómez, la niña, la reina de Cancún y de Quintana Roo. Una demostración de Yesenia Gómez. Ahí estamos viendo la reflexión de este primer episodio. El que ahora puso en malas condiciones físicamente, ya tiene el pómulo inflamado la diva poquitense. Vamos a ver si puede aguantar los ocho rangos. Está faltando esta pelea que ya decíamos no es oficial. No es oficial por el título. La canadiense vino a retar. Y en serio ya decíamos lo que está pasando con el pómulo inflamado ya de Itzayana Cruz. Vámonos al segundo episodio. Recuerden que estamos completamente en vivo y en directo desde la Oasis Arena presentando esta función de nominada Back in Cancún. Regresó al boxeo a la Oasis Arena después de mucho tiempo por la maldita pandemia. Y estamos auspiciados por la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos. Muchas gracias a ellos que están apoyando, como siempre, al deporte de los puños que representa un buen ingreso para el turismo deportivo aquí en nuestro país y en nuestro Cancún. Ahí está Yesenia tratando de ir hacia adelante. Conectó un buen derechazo y lo completó con la izquierda. Ataca arriba y abajo la campeona del mundo del Consejo Mundial de Boxeo, la cancúnense Yesenia, la niña Gómez. Ahí está otra vez la diva intentando que no entren los golpes de Yesenia. Vaya que pega duro, ¿eh? Hoy ataviada con este short en gris brillante, mientras que Cruz sale con un short blanco y rosa. Estamos en el mes rosa. Así que, bueno, pues no está de más reiterarle a todas las mujeres que se revisen que siempre la prevención es importantísima. Bajó demasiado la cabeza la diva. Javi Espinosa, el referee, dice que hay que boxear y que no hay que bajar así. Pero parece ya tocada, Pepe. Parece ya, no obstante el segundo episodio, parece que los golpes de Yesenia han sido contundentes sobre esta peleadora nacida en la Ciudad de México, pero avesindada en el estado. Aquí estamos otra vez con Yesenia Gómez, que se lo está tomando con calma. Salió con mucha furia para el primero. Este segundo lo ha tomado con más calma, analizado más a su rival, que parece muy similar en condiciones de peso y alcance. Diez segundos más para que termine el segundo. Ahora es la diva que intentaba ir hacia adelante, pero Yesenia bien con el counting. Le entró ahí la derecha en la cara a la niña. Termina el segundo episodio. Me parece que bastante parejo, aunque sí hubo un poquito más de intención por parte de la niña Gómez por ir hacia adelante. Eso también por demostrarle ante su público, ante su gente, que puede noquear. Aquí está la reiteración del asunto. Sí, también el puño arriba por parte de Cruz. La diva ahí recibió un buen izquierdazo. Y le decíamos, va poco a poco avanzando la niña. Contra esta también muy, muy complicada Insayana Cruz, que tiene un récord de esa forma. También ya tiene mucha luna recorrida. Y ahora también ya vemos que la cara se empieza a hinchar un poquito por parte tanto de Yesenia como de la diva Cruz. Oasis en vivo completamente a través de las redes sociales aquí en la Oasis Arena. Perdón. Cancún Boxing, Supreme Boxing, World Boxing Council y Boxing Shop. Vámonos al segundo de ocho. Pepe Arce. Al tercero. Suena la campana y estamos en vivo y en directo desde Oasis Arena Cancún con Yesenia La Niña Gómez. Enfrentando hoy a la diva que ha aguantado bien el primer asalto. El segundo también le mete las manos. La campeona la persigue. Ahí va por ella. Y por supuesto, en el empuje, está en casa, tiene a la gente a favor. Vamos, Yesenia se escucha. La diva alcanzó a meter ligeramente ahí algo de las manos. Pero aquí se lleva bien el voladito por parte de Yesenia. La ha metido la mano derecha ya en un par de ocasiones. Y se muestra todavía el rictus de enojo de la diva que no alcanza a meter bien las manos. Aquí está la campeona del mundo. Enseñando su categoría. Yesenia yendo hacia arriba, mete la mano izquierda abajo. Largo el alcance de la campeona. Persigue a la diva, a la del Estado de México. Dijo que ella era quien iba a tener el tren de la pelea. Pues Yesenia le ha enseñado por dónde está la situación. Sí, buen gol, buena. La mano izquierda, la mano derecha. Ahí alcanzó a raspar la barbilla de Yesenia. Le metió la mano también. Y sí, la diva es complicada. Quiere una gran oportunidad. Quiere catapultarse a través de Yesenia. Y la campeona del mundo a enseñar su categoría. Ya sabe quién será su retadora. La canadiense que fue presentada hace un instante. Ahí Yesenia. Buscándola en el centro del cuadrilátero. Es la pelea a ocho asaltos en peso Minimosca. Cuidado, se llevó ahí un recuerdito Yesenia. La diva se muestra complicada. Yesenia entre los últimos diez asaltos. La tocó, pero sonó la campana. Pues la salvó la campana a la diva porque estaba encima Yesenia Gómez. Así que un tercer round también muy discutido. Las peleadoras se están poniendo todo de sí. Me parece que también se la podemos agenciar un poco a la campeona del mundo. Aquí vemos a la diva con estas trenzas muy características que se hacen ya las peleadoras para que el pelo largo no les estorbe. Y bueno, recuerda que si tiene un evento social, si tiene algún evento deportivo, algún evento de cualquier característica, TV Stream MX le transmite de manera profesional todos sus eventos. Ahí están los teléfonos. Ahí está producción TV Stream. Gracias a toda la gente, al ingeniero Ángel Scholl, Alejandrinha, Adrián, a toda la gente que trabaja en TV Stream y que hace posible que salgamos al aire en todo el mundo. Vámonos entonces al cuarto episodio. Aquí está Yesenia, la niña Gómez, campeona del mundo por el WVC, enfrentando a la del Estado de México, Itzayana, la diva cruz. Ya lo decíamos, Yesenia, tomándoselo con mucha calma, yéndose adelante, proponiendo la pelea poco a poco, intentando también descifrar el código que tiene la diva cruz. Saludos al Estado de México, cómo no. Saludos a todos los municipios que si los diría todas, pues no acabamos aquí en la pelea, pero a todos los municipios del Estado de México, que vaya que han salido buenos boxeadores de por allá. Y aquí está la diva cruz, siendo parte de esa historia. Pero si de historia hablamos, también hay que hablar de Yesenia, la niña Gómez, la primera mujer en ser campeona del mundo, nacida en tierras quintanarruenses, nacida aquí en Cancún. Ah, sí, también. ¡Oper, oper, oper, oper! Arremete la diva cruz. Dice el referee, Javi Espinosa, vámonos para atrás, Sequeiro Vox. Y es Yesenia quien va con el jab de izquierda, tratando de acercar más a la diva, que ya se ve un poco lastimada de los dos pómulos. Y es Yesenia quien sigue haciendo el juego, quien sigue proponiendo el combate. Está aquí ante su gente, y quiere demostrarlo, quiere quedar bien, y también está ante la canadiense esta que vino a retarla. Ah, mira, por ahí vemos a Héctor Miguel Celada, en el público como invitado, ex arquero de las Águilas de la América, quienes cumplieron hace poco años. Digo, para todo el mundo, para toda la gente, ¿no? Se va a acabar este round, me parece que con la propuesta clara de Yesenia Gómez ir hacia adelante, Javi Espinosa dice para allá, yo le daría el round a la campeona del mundo. Está proponiendo más el combate, está yendo más hacia adelante, ya vamos casi por la mitad de la refriega. Y bueno, pues aquí la repetición nos muestra algunos golpes de la diva Cruz, que intentó ir hacia adelante, pero era recibida con sendos golpes por parte de Yesenia Gómez. Pues ahí está la esquina, la intimidad del boxeo, dice Yesenia que le han pegado en la cabeza también. Ahí está su esquina también, tratando de decirle cómo va a ir este asunto, para poder cerrar fuerte la esquina de Yesenia, una de su familia. Y bueno, pues ahí está recibiendo las últimas notas. Pepe, se está poniendo complicado el asunto para la niña, no está fácil el combate, y me parece que no debe de hacer ningún tipo de confianza Yesenia Gómez, porque esta diva Cruz, esta diva Cruz que está bailando ahora antes de iniciar el quinto round, puede hacer algo importante, está parando el combate. Espinosa dice, no, vámonos, la voz de Pepe Arce. Quinto asalto, no hay quinto malo, aquí nos vamos con la campeona. Vamos Yesenia, porque se complicó un poco el cuarto, pero aún así, los puntos se los damos a la campeona del mundo. Aquí la tenemos rápido, metiendo las manos, persiguiendo. Ha sido el tren, ha llevado el peso de la pelea. Yesenia ha intercambiado, ha arriesgado, sí, pero eso lo hace el orgullo. Habíamos comentado, como bien dijo Zahid primeramente, que bueno, ya tiene al retador en puerta, así que eso es también, sin duda alguna, algo para picar el orgullo. Porque hay que enseñar quién es quién, y sobre todo en casa, señores. En casa, esa es la chamba hoy que tiene Yesenia. A ganar a su afición. Y desde luego demostrar que pese a la inactividad, aquí le metió bien la mano derecha. La puso en malas condiciones por un instante, no le quedó más remedio a la diva que a balazar, porque sintió el peso de la pegada, y otra vez le repite la mano derecha a Yesenia. Está sabroso el combate. Yesenia tiene ganas. Sí, es cierto. No ha peleado en casi año y medio, hasta dos podríamos decir casi, casi. Pero la campeona tiene estilo, tiene pegue, y aquí le metió, cuidado. Se llevó a la izquierda. Pero la campeona sigue, y aquí vete a la derecha otra vez. También la izquierda, la diva tiene que abrazar. Jalando un poco de aire, parece también que empieza a sentir, no solo el peso de la pegada, también la humedad, la noche suena. Nos vamos a ir vivos y de pie, salos y salvos, después del quinto rollo, ya salió, ya sonó la campanilla de los diez segundos. Así que esto sigue fragoroso, pero la onza, hoy la tiene la campeona del mundo. Está proponiendo el combate Yesenia Gómez, más por el apoyo del público, que hace que vayas adelante, porque quiere agradarle a su gente, quiere quedar bien con todas las que lo han apoyado durante toda su carrera. Y bueno, pues la diva Itzayana ya sintió el poder de los puños, ahí la podemos ver, ya completamente emardonada en este gel que sirve para que resbalen los golpes, para que no entren en contacto directo. Recuerden que Cristian Nodal se va a presentar en Cancún el 30 de octubre. Boletos a la venta, ahí en las taquillas del Estadio Beto Ávila. Así que vamos a ver si termina esto anticipadamente o habrá knockout por parte de Yesenia La Niña Gómez. Salió bastante tozuda la mexiquense Diva Cruz. Y bueno, pues ya se enteró Yesenia que alguien la vino a retar. Y entonces, pues también quiere enseñarle de dónde de dónde salen más machos el asunto. Aquí está Yesenia Gómez otra vez yéndose adelante buscando cazar, auténticamente cazar a la Diva Cruz que sigue corriendo por todo el cuadrilátero de la Oasis Arena. Aquí está la Diva. No, Yesenia que sigue proponiendo. Pareciera que es al revés Pepe Arce, pareciera que la Diva es quien quiere, es quien está defendiendo su campeonato, va hacia atrás, no propone, a veces se suelta un poco de golpes. Ya también vemos sangre ahí en Yesenia Gómez. Parece que viene de... Como de la oreja. De la oreja, ¿verdad? O de algo así. Pues, puede haber sido un cabezazo o algo o un codazo. Lo cierto es que ya fluye el líquido vital en el rostro de la campeona del mundo. Yo ya no digo nada porque hoy ya salí, hoy sí salí con todo, Pepe. Tengo sangre en la camisa, sudor de Mazden. De todo me tocó hoy. Pero aquí estamos, aguantando como los machos desde ringside y llevándole a ustedes estas peleas undercard que hacen mostrarle al mundo el talento, el talento local, el talento mexicano. Diez segundos más. Yesenia sigue buscando cazar a la Diva Cruz que sigue caminando durante todo el cuadrilatero. Se va para allá, se va para allá. Hay que ver, hay que revisar bien esto de la sangre, Pepe, porque podría ser algún fundamento. Vamos a ver si nos regalan la toma ahí de la campeona del mundo antes de que empiece el séptimo episodio porque sí fue bastante notorio. Vamos a ver si aquí está. No, pues mira. Sí entró con el jab de izquierda. Bueno, ahí no se ve todavía fuera la sangre, pero sí hay sangre en el rostro de Yesenia Gómez. Estoy tratando de ver de dónde viene. Es arriba, es en el pelo. Es un cabezazo. Es una descalabrada. Se habrá hecho con las cositas de las trenzas. ¿Puede ser? Puede ser. Sí. Pues vamos a ver si esto no impide que continúe el asunto, que venga el doctor a revisar. Lo cierto es que está cortada, está descalabrada Yesenia Gómez. Pero ella siempre ha sido muy valiente y ya iba otra vez al ring. Y también la diva Cruz dice, pues yo también me engallo y también voy para allá. Así que bueno, pepearse, vámonos con la acción. Aquí nos vamos al séptimo asalto, el número siete, el bueno, el de la suerte. Vamos a ver si es cierto, frótese las manos. Aquí está Yesenia, la campeona del mundo, tratando de imponer condiciones. La cosa está dividida, suelta un largo ya con la mano derecha, tratando de fijar a la diva. Es lo que le ha faltado, ponerle en un solo lado y meterle metralla. Cuidado, que la diva suelta las manos. Se le empieza a creer también, porque conforme avanza la pelea, eso la hace peligrosa. Pero aquí le metieron la derecha y la izquierda también. Esta no encontró el destino. Nada más un raspón ahí en la barbilla. Cuidado con la diva, suelta la mano. Qué buena toma esta, donde usted puede juzgar el cambio de posiciones y desde luego el fragor de la batalla. La diva soltando la mano izquierda. Yesenia, no entró. Ahora sí, le metió a la derecha y va por ella. Sintió que la tocó, pero la diva sale por piernas y suelta las manos. Qué buena pelea estamos viendo. Y sí, la diva vino a fajarse, vino a salir de pie. No quiere ser, no quiere ser noqueada. Cualquier cosa que lo decidan los jueces, dijo. Y aquí está Yesenia, va por ella. Tratando, tratando de pegar. Ha tenido buenos golpes. La derecha no dio en el blanco. La izquierda izquierda de la diva, sí. Aquí está Yesenia, expectante, cuidado. Metió bien, metió bien la izquierda, la diva. Ha salido respondona por momentos. Este es un buen asalto, el número siete. Ahí, bien, Yesenia, tira el cuerpo hacia atrás y deja que los golpes se pierdan en el vacío. Buenas, diez segundos para terminar con el número siete. Van a terminar de pie. Nos vamos a ir, Sahit, nos vamos a ir, al que no pensábamos, al número ocho. Sí, caray. Le salió bastante tozuda a Yesenia Gómez, esta rival. La verdad, también con un muy buen estilo de pelea, con un estilo esos, muy al estilo del centro de la ciudad, del centro de México. Perdón. Y conecta, y conecta Yesenia Gómez y no más, no, no más no se cayó la diva. Así que vamos a ir al octavo. Recordamos que estamos completamente en vivo, a través de las páginas de Facebook y con Boxing, Supreme Boxing, World Boxing Council, Boxing Shop. Y también agradecer todo el esfuerzo de la licenciada Patricia Fajardo, la productora general de este evento. Todas las facilidades para que TV Stream pueda llevarle a ustedes estas peleas undercard. Así que recibe Yesenia las últimas indicaciones por parte de su esquina. Vámonos al octavo rollo, octavo y último episodio de este combate que ha resultado bastante interesante sobre todo para la niña Gómez que se está preparando por acaso las venideras, para rivales incluso más fuertes, pero vaya que se le ha salido complicado el asunto con la Divacruz. Y ahí está Itzayana con todo el corazón por delante. Ya lo decía Pepe Arce que había comentado en la rueda de prensa que no iba a ser escalón de nadie, que ella venía a demostrar su valía y vaya que lo ha hecho. Y ya lo comentábamos, evidentemente se siente visitante y Yesenia es la que ha propuesto durante todo el combate su posición boxística ha disparado más golpes. Ahora sí entra a la izquierda ahí en el rostro de la diva que sin embargo sigue yéndose adelante, sigue sacando combinaciones y en una de esas si se confía a Yesenia podría haber causado problemas. Así que lo mejor de todo es llevarlo con calma, ya intentar otro tipo de táctica ante ya los pocos minutos que quedan de este encuentro y replantear bien el asunto para enfrentar a lo que venga que podría ser esta misma canadiense aquí en la Oasis Arena ya decía el promotor Pepe Gómez que podría haber función para diciembre antes de que termine el año podría sacar otra función aquí en la Oasis Arena una de campeonato mundial ni más ni menos y también pidió le pidió a Mauricio Sulaimán la sede para otro congreso del Consejo Mundial de Boxeo ya ha habido varios aquí en Cancún con éxito todos ellos aquí está Yesenia Gómez intentando otra vez ir hacia adelante buscando a la Diva Cruz que ahora se ha puesto en un plan un poquito más defensivo pero sin embargo también cada vez que intenta ir hacia adelante Yesenia la recibe con una buena combinación se está acabando se está muriendo el combate y se engaña en los últimos 10 segundos la Diva con el 1-2 se acabó se acabó el combate se funden en un abrazo fraternal ambas peleadoras va a saludar a su esquina Yesenia Gómez también la Diva Cruz hace lo propio con la esquina de la niña y bueno fue una buena prueba fue un buen ejercicio para Gómez que siempre está intentando ir hacia adelante que siempre propuso el combate me parece Pepe Arce que si las cosas las tarjetas deben de darle la victoria a la de Cancún Quintana va a ser una decisión va a ser dividida vamos a esperar con paciencia el veredicto de los jueces pero si la chapa está buena pero de alguna manera el sentimiento es que Yesenia se debe quedar con el triunfo vamos a escuchar ya el veredicto de los jueces Jim Lennon ya tiene las tarjetas de los jueces ¡Suscríbete! 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 Ladies and gentlemen, damas y caballeros tras de ocho rounds tenemos una decisión mayoritaria. We have a majority decision. Judging ringside Eliseo González Jr. tiene la pelea 77 a 77 un empate. Oscar Calderón y Gamaliel Ascora tiene la pelea 67 a 66, 80 a 72, 77-76 by Calderón, 80-72 by Ascora a favor de la ganadora Yesenia La Niña. Gómez. ¿Cómo se está calando? ¡Gómez! ¡Gómez!